En los rincones más ocultos de nuestro planeta, enmascarados por velos de secreto y obscuridad, yace una inmensa fuerza, una herramienta de proporciones gigantescas que tiene el poder de desencadenar terremotos a voluntad. Sin embargo, lo que impulsa la creación de este colosal dispositivo plantea interrogantes profundas. ¿Quién tiene la osadía de empuñarlo? ¿Con qué propósito? Y lo más crucial de todo, ¿nos encontramos al borde de una catástrofe sísmica capaz de reconfigurar nuestro mundo tal como lo concebimos? Únanse a nosotros en el viaje para desentrañar la magnitud de esta arma insuperable, una creación de dimensiones tan monumentales que desafía los límites de la comprensión y desencadena una oleada de incógnitas. Si estás interesado en mantenerte actualizado sobre noticias del universo y sus alrededores, suscríbete a nuestro canal Espacio Tiempo. Dale al botón de Me Gusta. Comparte este video para que llegue a más gente y activa la campana de notificaciones. Eric Hecker revela el programa espacial radicado en la Antártida. El Dr. Stephen Macon Greer, una figura renombrada en el ámbito de la investigación de fenómenos OVNI o UAP, y fundador del proyecto de divulgación recientemente, lideró una iniciativa innovadora. El 12 de junio de 2023, en las instalaciones del distinguido Club Nacional de Prensa en Washington, D.C., presentaron pruebas sumamente persuasivas que arrojaron luz sobre operaciones secretas y no autorizadas relacionadas con fenómenos OVNI. Lo que añade un matiz excepcional a este evento es que el Dr. Greer, un voluntario comprometido con el proyecto de divulgación durante más de 33 años, no había realizado una presentación de perfil alto en más de dos décadas. La última vez que organizó un evento de semejante envergadura fue el 9 de mayo de 2001, cuando 22 individuos con diferentes antecedentes participaron en él. Durante esta reciente sesión que duró tres horas, el Dr. Greer compartió los resultados de sus amplias investigaciones concernientes a estos programas clandestinos. Además, se unieron a él seis denunciantes valientes, personas con acceso a información privilegiada que mostraron disposición para dar un paso al frente y revelar datos cruciales acerca de estas operaciones encubiertas. Una de las revelaciones más notables provino de Eric Hecker, un ex contratista de Rayton Technologies Corporation. La experiencia singular de Hecker implicó pasar un año en el Polo Sur, lo cual le proporcionó un acceso sin precedentes a tecnología avanzada. Y lo que resulta aún más significativo es que su testimonio destapó la existencia de un programa espacial clandestino desarrollado en las profundidades de la Antártida. Un descubrimiento que dejó al mundo completamente sorprendido. La compañía Rayton Technologies, con sede en Arlington, Virginia, ocupa una posición de prominencia en las industrias aeroespacial y de defensa. Es uno de los principales fabricantes a nivel global, tanto en términos de ingresos como de capitalización bursátil, y también desempeña un papel clave como proveedor de servicios de inteligencia. Hecker, cuyas actividades abarcan el comercio y el trabajo como bombero, posee una historia inusual vinculada a su estancia en la gélida estación del Polo Sur. No se trata de un individuo ordinario. Está presente para descifrar una tecnología intrigante que se oculta bajo la fachada del detector de neutrinos, Heiss-Cube. Dicha tecnología no es un mero artilugio común y corriente. Es comparable a un agente secreto que posee más recursos en su repertorio de los que aparenta. En 2010, Hecker fue seleccionado para aventurarse en la estación chilena del Polo Sur, en pleno corazón de la Antártida. Dedicó un año completo a esta gélida ubicación con la colaboración de Rayton Services Polares y la National Science Foundation. Sin embargo, ¿qué es lo que distingue a este detector? Bueno, posee componentes conocidos como módulos ópticos digitales, o DOM, y para ser precisos, alberga un asombroso total de 5.160 de estos. Cada DOM es capaz de emitir señales poderosas a una tensión de 2.047 voltios, pero aquí es donde las cosas toman tintes de ciencia ficción. Resulta que este detector de neutrinos no se limita a la observación de partículas, sino que guarda algunas destrezas en la clandestinidad. Hecker plantea la sugerencia de que podría ser más que un simple experimento científico. Tal vez sea una especie de generador de energía o un centro de comunicaciones. Imaginen una torre de radio gigantesca en el hielo, comunicándose con naves espaciales no sólo en nuestro patio trasero, sino incluso más allá de nuestro sistema solar. Sí, esto podría traducirse en conversaciones con entidades extraterrestres. Hecker incluso dialogó con la doctora Michelle Sala acerca de este descubrimiento sorprendente, dejando caer algunas revelaciones interesantes. Sugirió que cada DOM podría actuar como el mayor transmisor en el mundo, emitiendo mensajes con autoridad. Esto le llevó a contemplar ideas que normalmente se encuentran en la esfera de la fantasía. Por otro lado, el doctor Greer habló de naves que superan la velocidad de la luz y rayos láser, elementos típicos de los sueños de ciencia ficción. Ahora podríamos preguntarnos, ¿qué sucede con las ondas de radio? Hecker también tiene una respuesta para eso. Indica que este bloque de hielo se inclina hacia algo denominado comunicación cuántica. Una forma de comunicación increíblemente rápida y altamente coincidencial gracias a los principios de la física cuántica. Pero guarden un momento, esto no se queda en meras teorías. Hecker tiene pruebas tangibles, respaldadas por documentos y datos. No está aquí solo para causar revuelo. Su intención es revelar al mundo lo que realmente ocurre bajo el hielo. Ha sido testigo presencial de ello y está en una misión para garantizar que todos tomen conciencia de este acontecimiento asombroso. A medida que Hecker continuaba compartiendo sus vivencias, dejaba entrever secretos sobre la estación del Polo Sur. Mencionó que durante su estancia allí, entre 2010 y 2011, algo fuera de lo común ocurrió cuando pusieron en marcha el detector de neutrinos Ice Cube. Este evento provocó que el suelo temblara, similar a un terremoto, lo que resulta intrigante considerando que se supone que el dispositivo detecta partículas diminutas. Pero ahí no termina la intriga. Hecker lanzó una bomba de información sobre la estación de habitación, refiriéndose a algo llamado sistema ELS, Streamly Low Frequency. Inicialmente, todos creían que tenían la utilidad de una tostadora inservible. Pero Hecker, un ingeniero inquisitivo, decidió indagar más a fondo. Para sorpresa de todos, descubrió que no solo estaba ahí acumulando polvo, sino que estaba plenamente funcional. Sin embargo, la historia adquiere aún más intriga. Hecker no se detuvo en revelar esta información. Un descubrimiento sorprendente llevó a insinuar que este sistema ELF, en combinación con otros artefactos enigmáticos, podría estar involucrado en actividades poco claras. Si lo creen desde el mismo hombre, la estación del polo sur en la Antártida, trasciende su mero propósito de investigación. Resulta ser un centro secreto de control para el tráfico espacial, al incluir tantas aeronaves terrestres como aquellas de origen extraterrestres. Sin embargo, esta influencia no se limita al mero control del tráfico. Hecker se encuentra a la vanguardia de la comunicación que supera la velocidad de la luz, mensajes que rivalizan con las narrativas de la ciencia ficción. Un caso notorio es el de Gary McKinnon, un Hecker que descubrió un secreto dentro de la NASA, una flota de naves extraterrestres. Si estamos hablando de naves navegando por el universo a velocidades asombrosas, entonces necesitamos medios para mantenernos sincronizados. La estación del polo sur, en este contexto, desempeña un papel fundamental al servir como una central para estas comunicaciones espaciales, un enlace vital en la red de transmisión. Estas comunicaciones no solo abarcan interacciones de largo alcance, sino que también involucran el suministro de energía. Las narraciones de Hecker sobre la estación del polo sur son un relato intrigante que evoca el ambiente de una emocionante novela de ciencia ficción. En el dominio aireado de la estación se alza el observatorio, un lugar extraordinario con un secreto cautivador. Hecker afirmó haber sido testigo de un fascinante rayo láser verde iluminando la oscuridad antártica. Sin embargo, su propósito permanecía en el misterio y se especulaba que podría ser un medio de comunicación a larga distancia o incluso un escudo contra fuerzas desconocidas. Y eso no es todo. Sugirió que la fuente de suministro de energía de la estación superaba lo que el público conocía, lo que apuntaba a la presencia de una central nuclear oculta o una fuente de energía altamente confidencial. Además, Hecker reveló la existencia de un programa espacial clandestino que opera dentro del cubo de hielo en la estación del polo sur. Este detector de neutrinos, aparentemente común, se creía que albergaba capacidades muchos más extraordinarias, incluyendo un arma láser, un controlador de tráfico ovni y un conducto para comunicaciones que exceden la velocidad de la luz. Dado el temor a posibles terremotos causados por el cubo de hielo, Hecker también planteaba sospechas sobre un misterioso sistema ELF, cuyo propósito permanecía envuelto en un halo de secretismo. Esto daba pie a teorías conspirativas relacionadas con el efecto electromagnético de la Tierra. En el integrante ámbito de las teorías conspirativas, existe una noción peculiar llamada HARF, que no es un instrumento musical, sino más bien algo de carácter misterioso. Se dice que algunas personas creen que el terremoto y el tsunami en Japón en marzo de 2011, que lamentablemente resultaron en la pérdida de más de 18.000 vidas, estuvieron de alguna manera vinculados a este concepto, HARF. Sin embargo, ¿qué es exactamente HARF? Se preguntarán. No se trata de una agencia gubernamental secreta, sino que se le atribuye ser un proyecto de alta tecnología. Supuestamente, HARF manipula electromagnetismo terrestre. Este proyecto que suena sacado de una trama de ciencia ficción, emplea ondas electromagnéticas para manipular nuestro planeta y, según se dice, puede desencadenar terremotos en el proceso. Llegados a este punto, Japón no era el único punto donde la gente sostenía que el proyecto HARF estaba involucrado. Hay otro evento que entra en la ecuación, el terremoto y el tsunami que afectaron a Chile en febrero de 2010. Se cuentan que estas catástrofes llevaron a la pérdida de más de 500 vidas. Sin embargo, eso no es todo. Hay más. En Filipinas, en el año 2006, tuvo lugar un inmenso paso de tierra que tristemente cobró la vida de más de mil personas. Y nuevamente se ha especulado que el proyecto HARF podría haber tenido relación con estos acontecimientos. Nos interesa mucho tu opinión acerca de este tema. Por eso, te invitamos a que uses la caja de comentarios para expresarte sobre con todo lo relacionado con el video. Recuerda darle al botón de me gusta, suscribirte al canal y compartir este video para que llegue a más gente.